Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy, chihuahua. Di que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh, ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, estoy quieto malo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga no se hagan oído, para que te perdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirarte a besos despacito, suma las paredes de tu laberinto, ya cerré tu cuerpo todo en un grito. Sube, 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 no quiero hacer tu ritmo. De que le enseñes a mi boca, suelta de favorito, 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 baby. Dejame pasar, sobrarte en peligro, hasta promover tus gritos, que olvides que me diga. Sube, 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 sube. Despacito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, cuando tú me besas con esa desresa, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la fiesta. Pasito a pasito, quiero respirar tu fuego despacito, deja que te diga tos hasta el oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desplegarte a besos despacito, suma las paredes de tu laberinto, hacer de tu cuerpo tu manuscrito. Suave suave, quiero desplegar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, nadie le enseña a mi boca, tu lugar es favorito, 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 baby. Despacito a pasito, suave suave suavecito, hasta provocar tu escrito, si no te vienes pa' venido. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten hay bendito, para que mi ser yo se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para los lugares favoritos, favoritos, favorito. Despacito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, cuando tú me besas conmigo. Pasito a pasito, suave suavecito, si no te vienes pa' venido, despacito.